Sebastián Jurado está siendo el hombre fuerte de un Veracruz que está cerca del descenso, y Carlos Salcido así habló de su compañero en el puerto. Para eso están los porteros. Jurado está en muy buen momento, por algo está llamado a selección. Es un gran chico, una gran persona, y a mí me alegra mucho que tipos como él, que jóvenes como él estén en ese gran momento, y agradezco porque se me van bastantes pelotas. Jurones apenas atacó un empate ante Jurado que llegó con la premio al Luis Pirata Fuente, tras los malos resultados de las últimas jugadas. Lamentablemente está el tema ese del descenso, pero me quedo siempre con el positivo, con los momentos que el equipo está mejorando. Finalizó Salgado.